En una clausura épica de la edición 16 del Festival de las Artes Univac Caribe Árabe, los instrumentos árabes se unieron a la Orquesta Sinfónica de Bolívar en un concierto antológico. Una magistral integración del sonido árabe que transportó al público a los relatos de las Mil y Una Noches. Yo creo que es de las pocas veces o tal vez es la única vez que en este país se ha visto la fusión de una orquesta sinfónica, además de la calidad de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, en fusión con un grupo de música árabe, 100% autóctono, todos sus instrumentos. Esta ceremonia de clausura rindió homenaje a destacados gestores de la cultura árabe en el Caribe. Fueron 14, 7 en vida y 7 póstumos, pero realmente todos han contribuido al crecimiento cultural, artístico de toda esta región Caribe maravillosa. Este Caribe árabe que nos une a todos. Se les otorgó la medalla Epifanio Garay a personalidades como Betty Farazaker, Nadia Farazaker, Linda Jandal, Amalinde Hasbun, Hernán Zajar, el grupo Alcántara Latina y el director de noticias del canal Cartagena, Nabil Baladi Gedeon. Uno de los seres humanos con mayor sensibilidad. Entonces, esa combinación de ser tan buen profesional con aquella sensibilidad humana lo hacen único. Este evento que tuvo lugar en el Teatro Adolfo Mejía fue el broche de oro de una semana intensa de programación que destacó la calidad y creatividad del talento Univac.